Ok, hoy quiero mostrarles una herramienta para todos los que les guste el mundo de DeFi y después quiero mostrarles por qué, aparte de ser una herramienta súper ganadora también puede ser una oportunidad muy interesante Entonces, si eso suena bien para ti, vamos a verlo Hola, yo soy Alex y bienvenido a un nuevo video de Nación Cripto Recuerden que esto para nada es asesoría financiera y también recuerden que si les gusta estar enterados de todo lo relacionado con el tema cripto hablamos de tendencias, hablamos de NFT, hablamos de metaversos hablamos de nuevos proyectos y oportunidades Entonces, si esto les gusta, recuerden darle like a este video y suscribirse también hay que darle click a la campanita y así YouTube les va a avisar siempre que tengamos un nuevo video al aire Entonces, bueno, vamos a arrancar con esta herramienta Súper, súper interesante La estoy explorando y me doy cuenta que vienen con unas cosas muy, muy interesantes Una cosa que tengo que aclarar es que este video no es pago Pero bueno, vamos a arrancar, vamos a ver de qué se trata esta herramienta Bueno, como ya les dije, se trata de una herramienta de DeFi Lo primero que hay que ver es que ese crecimiento de DeFi ha sido increíble Estamos viendo que solamente el año pasado, en el 2021, los usuarios de DeFi crecieron un 8x Eso es muchísimos, muchísimos nuevos usuarios en estas aplicaciones Ustedes saben que en Nación Cripto somos súper enamorados de DeFi O por eso fue que empezamos este canal El TBL de DeFi, el Total Value Locked en DeFi El año pasado, en su pico, llegó a un 3000% de incremento Solo en un año Llegando a 247 billones de dólares bloqueados en estos protocolos de DeFi Pero bueno, sabemos que todo no es perfecto Y aunque ha crecido muchísimo Y tiene muchísimas usabilidades, muchísimas aplicaciones Pues bueno, nos damos cuenta que igual sigue siendo un proceso muy complicado para muchas personas Sigue siendo un producto que no es de fácil acceso Es confuso, tiene muchísimos riesgos Y no es fácil de monitorear Es súper inconveniente porque hay muchísimos protocolos Hay unos APYs muy buenos en unos lugares, en otros no tanto Bueno, es difícil de monitorear por tanta exposición Y por tantas ofertas que hay Pero aquí es cuando DeFi Jill entra en la jugada Este producto ya lo van a ver súper, súper bueno, súper útil Entonces, en su aplicación, en su página web Se van a ver a defigill.app Les voy a dejar el link en la descripción para que van a revisarlo Definitivamente es un producto que vale la pena utilizar Y estas opciones que les voy a mostrar son totalmente gratis Lo primero que se van a encontrar es algo como esto Ustedes van a conectar su billetera MetaMás o la billetera que ustedes tengan Que pueda conectar con estos proyectos o estos productos Web3 Y bueno, vamos a ver qué vemos aquí Bueno, lo primero que vemos es el dashboard En el dashboard, interesantísimo Se puede ver todo el dinero que tengan en todos los networks Ya les voy a mostrar para cuáles blockchains tiene soporte DeFi Jill Bueno, ustedes pueden ver acá Acá dicen que en todos los networks con los que está DeFi Jill Tengo un network de $3,900 dólares Y ustedes acá pueden ver las transacciones que se han realizado El portafolio de qué está compuesto En la wallet está eso En dos networks, básicamente Según lo que tengo yo en esta billetera Ethereum $3,700 y Polygon $165 Ustedes tienen otros networks pues posiblemente O bueno, les va a salir en otras opciones aquí Pero bueno, eso no es nada Esto existe en muchas otras aplicaciones Yo he utilizado alguna que se llama Zapper Pero lo interesante de esto es la cantidad de blockchains que tienen Ya vamos a ver un poquito más de eso Una cosa también súper interesante Es que ustedes pueden ver el portafolio de NFTs que tienen Acá pueden ver unos NFTs bien regularcitos que tengo yo Ahí se pueden ver como todos los NFTs que tengan en su portafolio En esta billetera que tienen conectada Y bueno, vamos a ver qué es esto Address book Esto posiblemente va a ser para crear billeteras whitelisted Que ustedes sean billeteras que ustedes confíen en ellas Ustedes las van a enviar siempre Entonces ahí se pueden crear También se pueden ver las pools en las que ustedes están participando Yo aquí no estoy participando en ninguna desde esta billetera Entonces no va a mostrar nada Lo mismo en Staking Ustedes entran aquí Les va a mostrar las opciones Y todas las Stakes que tienen en diferentes protocolos En diferentes blockchains Si tienen soporte desde DeFi Yield Pero bueno, vamos a ver algo acá Súper, súper clave Algo que se llama la parte de la seguridad y la protección Esto es algo que viene muy pronto Ya les voy a decir cuándo también Es un escáner que les va a decir Si ese protocolo en el que ustedes están queriendo participar Tiene problemas en el código Si tiene problemas en la programación En el smart contract Si tiene una backdoor Si tiene una puerta de salida para los desarrolladores Y así hacerles el drag pool Si tiene algunos factores de seguridad Que de pronto están como medio chuecos por ahí Que son red flag Que es una bandera totalmente roja Y dice no se meta ahí Entonces esto va a salir muy muy pronto Está súper interesante Ya les voy a mostrar el roadmap Y se van a dar cuenta Cuando más o menos va a salir eso Tiene una herramienta para hacer un Impermanent Loss Calculator Ustedes acá también Les voy a mostrar este video En la parte de abajo de esta herramienta Les voy a mostrar Cómo lo utilizan Pero simplemente Ustedes van a decir Cuánto dinero depositaron Digamos que depositaron 10 mil dólares Y cuáles token Digamos que metimos este Y le metimos a A este Y van a poner acá el way Si fue 50 y 50 Si fue un poquito más del uno Y un poquito menos del otro Y listo Si alguno de estos tokens Se ha apreciado O ha depreciado Desde el tiempo que la metieron Y ahí les va a dar un reporte De cuánto ganaron O cuánto dejaron de ganar Por haberlo metido en esa piscina O si les fue bien O si les fue mal Mejor dicho Está súper súper completa Acá hay algo que se llama También súper interesante Una herramienta que Se puede explorar más Yo no lo he hecho mucho Pero acá hay unas bases de datos De smart contracts Que han sido auditados por ellos Estos tienen muchísimos smart contracts Que han sido auditados por ellos Manualmente Y les pueden mostrar Bueno Este tiene bandera roja Este no Este está bien Mejor dicho Pero cuando venga el escáner automático Va a ser Automático Va a ser inmediato Esto que dice Rec database Una cantidad de smart contracts Que se han También auditado por ellos Y les están mostrando Dónde estuvieron las fallas Cuáles fueron esos problemas Lo he dicho Esto está súper completo Si por ejemplo Tú que estás viendo este video Quieres aprender De cuáles son Las formas más comunes De hacer un exploit De un smart contract Como para Empezar a protegerse Un poquito más Y aprender un poquito más Del código de esto Pues Buenísimo Que se vengan acá Empiecen a revisarlo Y ahí pues Seguramente van a aprender muchísimo Pero bueno Esta es una explicación Súper básica De lo que se puede ver aquí En el dashboard De esta Súper súper herramienta Y bueno Ahorita si veamos Cuáles son esos blockchains En los que tienen Soporte Desde esta aplicación Tenemos Ethereum Tenemos a Binance Smart Chain XDAI Polygon Phantom Avalanche Arbitrarium Echo Moonriver Mejor dicho Ahí está la foto Para que lo vean Y vean esto acá Coming soon Pronto Viene Súper conocidos Aquí vamos a ver Near Protocol Tenemos a Polkadot Yo sé que hay muchos fans De Polkadot aquí Entonces van a poder ver Todas estas aplicaciones Que están construyendo En Polkadot Aquí también Para Bueno Para hacer el seguimiento Para hacer el monitoreo De todas sus inversiones De DeFi Y de NFTs también Tenemos a Fuse Hablamos de Fuse Hace poquito En el video de Pocket Está súper interesante Hay que definitivamente Ir a revisarla Cosmos Ustedes saben Que aquí en el canal Estamos hablando Muchísimo de Cosmos También Y pronto Va a estar Cosmos En estos networks Que esta aplicación Tiene soporte Para ellos Vamos a ver Algunas de las aplicaciones De las De las Dapps Que tienen ya Integradas Tenemos Cosas como Uniswap Tenemos a SushiSwap Tenemos a Jern Finance A ver que más Por aquí Ave Pankeyswap Mejor dicho Ahí están Y también vienen Estas muy pronto Acá interesante Está Radium De Solana Y que más Orca de Solana También Está Osmosis De Cosmos Y vamos a ver Vamos a ver Bueno Ahí están todas Están todas Súper interesantes Ya saben que Esto viene muy pronto Vamos a ver en el roadmap Cuando vienen Pero bueno Ya acabamos de ver Cuáles son estas aplicaciones De esta herramienta Súper poderosa Que se llama DeFiGill Ahora vamos a ver Por qué creo yo Que esto puede ser Una oportunidad Muy buena Para muchas personas Y lo primero Que les quiero mostrar Es en el roadmap Ustedes ven que Vienen trabajando Desde el 2020 Ahorita pues El 2021 Acabo de pasar Y ya estamos En el primer cuarto Del 2022 Que veo yo Súper interesante Van a sacar Este cuarto Este proyecto O este O este servicio Dentro de la herramienta Que se llama Geofarming Explore Opportunities ¿Esto qué quiere decir? Que con esto Vamos a poder ver En cuáles protocolos De Geofarming O de DeFi Hay mejores APY Y así podemos hacer Como un scroll down Y revisar Muchísimos de esos protocolos Ya vimos Cuáles soportan Y cuáles van a soportar Para encontrar Cuáles son las mejores Oportunidades Para hacer DeFi Para hacer Geofarming Entonces Eso definitivamente Es súper ganador Porque nos evita Irnos a buscar Una por una Y pues la verdad Es que no los vamos A conocer todos Entonces esto Uno los va a agregar En un solo lugar Y nos va a decir Aquí está muy buena Este APY Quiere entrar Ahí está también El recurso Del escáner Para saber Si tiene problemas De seguridad O si está bien Bandera verde Siga y aproveche Este APY Definitivamente No se meta Ahí por ningún motivo Bueno Esto nos va a dar Una ventaja Súper grande A comparación De alguien Que no lo esté Utilizando Porque ya vemos Que es seguro Y vemos también Cuáles son sus APY Ganadorcísimo Vemos también Que en este Primer cuarto Del 2022 Van a tener Integración Con Cosmos Y con Terra Ahí no me sale Polka Posiblemente Se van a ir Más adelante En otro En el segundo cuarto En el tercer cuarto O en el cuarto cuarto No se Pero bueno Cosmos y Terra Vienen también Este primer cuarto Muy pronto Este mes El primer mes Ya acabó Estamos en febrero Y marzo Enero, febrero, marzo Si Febrero y marzo Entonces Faltan dos meses Durante estos dos meses Vamos a tener Estas integraciones Y algo Que también Está súper bueno Es que Este mismo cuarto Ellos van a tener Algo que se llama IDO Lo que quiere decir Initial Dex Offering Lo que quiere decir Que ellos Esta aplicación Va a sacar Un token De utilidad Y va a salir A la venta Este primer Cuarto Pero bueno Estos miran Ah Un token Y eso para qué Por qué Será que si vale la pena Será que no vale la pena Y yo también me hice La misma pregunta ¿Cuál será la utilidad Del token? ¿Quiénes son estas personas Que están detrás De este proyecto? Ustedes saben Que el equipo Es fundamental ¿Quiénes son esos Inversionistas? Ustedes también saben Que eso es otra parte Súper clave Para revisar proyectos En cripto O cualquier parte Ustedes van a revisar Una empresa Para comprar O para invertir En ello Ustedes necesitan saber Quién es el equipo Que está detrás Y necesitan saber Quiénes son los primeros Que creyeron en ella Cuáles son los primeros Inversores Y me encontré Con que el equipo Tiene muchísima Autoridad En el ecosistema Cripto Me encontré Que este equipo Ha sacado dos libros Ha publicado dos libros Hablando de DeFi Hablando de toda Esta revolución De blockchain Y cripto Y uno de ellos The Wall Street Era Is Over Ha sido Bestseller En Amazon Se ha vendido Muchísimo Entonces Definitivamente Esa gente Sabe de que está hablando Tiene también Una figura Autoridad Al poder Decir que tiene Un libro Bestseller Una publicación Que ha sido vendida Y que le gusta Muchísimo a la gente Eso definitivamente Da muchísima Muchísima confianza Para alguien Que quiera invertir En el proyecto ¿Por qué también Digo que es Muy buena oportunidad Porque vean esto Por ejemplo Esta aplicación Le va a hacer la vida Muy fácil A las personas Que estamos metidas En cripto Que estamos metidas En DeFi Esto puede ser Como un hub O como un centro De operaciones Para todas nuestras inversiones ¿Por qué? Porque van a tener Todo en un solo lugar En este momento Vimos lo que tienen Pero vean lo que vienen One single place For everything For all DeFi bridge Vamos a poder tener Un puente Ustedes saben Los que manejamos DeFi Ustedes saben Que bueno Este puente Tengo que ir Tengo que ir A la página Del bridge Yo no sé qué Y hacer mi bridge Pasar mis tokens De esta blockchain A la otra blockchain Ah que quiero Mandarlos a otra blockchain Me toca ir a otra página Buscarla Saber si ese sí Es el original O de pronto Me están escamiando Mejor dicho Toca buscar Muchísimos lugares Para encontrar el bridge Oficial Y para Bueno Para estar seguro De que es el bueno Pero aquí en DeFi Lo van a tener En un solo lugar Bridge Para todas Estos networks Que están haciendo soporte También van a ver Pues el DeFi Opportunities Que ya les conté De que se trataba El scroll down Revisan Cuál está bueno El PY Malo Regularcito No Está bueno Metámonos También la parte De la seguridad Con el X-Ray Scanner Que les va a decir Si este protocolo Está como regularcito Mejor no se meta por ahí Y bueno También van a tener Una oportunidad De hacer Asegurar Esos recursos Que se tienen Y con los que se está Haciendo Geofarming O con los que se está Trabajando En diferentes pools Entonces Está muy bueno Todo desde un solo lugar Pero definitivamente Hay que buscar En las redes sociales Ustedes saben que Ahí se encuentra Cuál es ese engagement Que estos productos tienen Y bueno Tienen Estoy revisando En este momento Ya me metí A buscarlo En las redes sociales Y me di cuenta Que es verdad Pero Acá está todo junto Entonces les muestro esto Tienen Personas como Justin Sun Tienen como CC de Binance Personas Bueno Phantom Foundation Los de Phantom Quien es más Por aquí Beefy Finance Por dicho Tienen personas Y protocolos De mucha calidad Que ya están creyendo En ellos Que los están siguiendo En redes sociales Y que los Y que los están Retuiteando Y que los están Tuiteando Para que las personas Se den cuenta De lo que hay En funcionamiento ya Y de lo que viene Como les decía ahorita Hay muchas aplicaciones Que están haciendo Algo parecido Pero DeFi GIL Tiene todo eso junto Y tiene más Soporte de diferentes Blockchains Tiene más features Tienen como Más características Que se le están agregando Y que ya están funcionando El equipo Yo estuve Revisando El equipo Hablé personalmente Con Matthew Y con Michael Me estuvieron explicando De qué se trataba Me dijeron Qué venía Y bueno Acá les estoy contando Les estoy haciendo Este resumen Después de una conversación Como de una horita y media Más o menos Con ellos Donde me contaban Todas esas cosas Pero Pero Súper interesante Ustedes saben Que los backers Son claves 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 Y Vemos que Los inversionistas De este proyecto Tienen a Shima Capital Uno de los inversionistas O de los Venture Capital Que son incluso De los más respetados Tienen a Huobi Ventures Tienen a DeFi Tienen a DeFinance Capital Bueno este no lo conozco La verdad Vamos a ver quién más Por aquí Gemblock Capital SwissBorg También conocidísimo OkEx Venture Conocidísimo Bitmark Tenemos a Justin Lee De Coinbase Tenemos a Kane Warwick Que es fundador De Synthetix Bueno Ustedes ven estos nombres Tenemos a Stephen Tees Que es fundador Y CEO De Harmony One Tenemos a Aquí en Dan Thomas Que es Head of Institution En Polygon Vamos a ver Y bueno Este otro señor Que es Managing Director At Huobi Entonces Ustedes aquí Pueden ver El equipo Está muy bien Respaldado Tienen conocimiento Tienen best seller Tienen una lista De backers Increíble Tienen un producto Reganador Super super ganador Y están metidos En un mercado Que crece Muchísimo Que ha crecido Muchísimo El año pasado Esto para mí Es la fórmula Perfecta Para el éxito Pero ustedes saben Esto no es asesoría financiera Por mi parte Claro que sí Voy a estar aquí Muy pendiente De este lanzamiento Del token Bueno yo creo que eso es Todo lo que tenía que contarles Por hoy Quería enseñarles Esta herramienta Quería que vieran De qué se trataba Porque creo yo Que es una muy buena oportunidad Y no olviden Suscribirse al canal Si no se quieren perder Más información como esta Esto de pronto Es una oportunidad Que les gustó Que de pronto no les gustó Bueno si no les gustó Vienen muchísimas más Ustedes saben que aquí Siempre estamos Trabajando para encontrar Las oportunidades Estamos también trabajando Para explicar Muchas otras cosas Y bueno Para compartir con ustedes Mucho de ese conocimiento Que se ha adquirido Durante los años Entonces Nos vemos En el próximo video Recuerden darle like Y Chao chao Chau 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 ¡Gracias!